Hola que tal amigos de YouTube, Ronda 10 del Campeonato del Mundo de Partidas Rápidas 2021 y vamos a ver la partida entre el gran maestro Uzbeko, Nodirbek Abdusatourov contra el campeón del mundo Magnus Carlsen, como podemos ver aquí en la tabla de posiciones previo a esta Ronda 10, teníamos ahí a Magnus Carlsen en la cima del torneo líder en solitario, con 7.5, tenemos también ahí a este chico Nodirbek Abdusatourov con 7 puntos en segundo lugar, empatado con Alexander Grishok y Yane Pomiachi y ya varios jugadores con 6.5, entre ellos Duda, Yovaba, Van Forest, Firuzja y Karuna Kamura, Karuana, Cheparinov, Govanisian, Basem Amin y ya con 6, algunos otros no, Timur Gareev, Boris Gelfand, Hans Mok, Andrei Volokitin, Leon Aranian, Alexenko Kirill y Vladimir Fedoseyev sin más, vamos a ver qué pasó en la partida Abdusatourov de blancas, Magnus de negras, el mismo juego es 15 más 10 y abre con C4 aquí Abdusatourov, tenemos la apertura inglesa caballo F6, todavía no definiendo un movimiento de peón ahí por parte de Carlsen un orden de jugadas flexible y con caballo F6 contra la inglesa incluso aquí el blanco puede todavía transponer a posiciones de peón de dama con la jugada D4 caballo C3 y ahora sí ya define Magnus Carlsen E5 ya evita la jugada D4 del blanco caballo F3 tocando el peón en E5 y aquí la jugada E4 por parte del negro sería todavía prematura porque tras la jugada caballo G5 vemos que existiría un problema con ese peón en E4 no, D5 no se puede por C por D y después se cae el peón así que si intentas algo como dama E7 para sostener el peón pues tras dama C2 perderías el peón de todas formas por eso es que tras caballo F3 Magnus juega simplemente caballo C6 sosteniendo ese peón E4 y alfil B4 amenaza comer en C3 comer en E4 así que el blanco simplemente sostiene D6 y A3 ya le pregúntese alfil que quiere hacer si quiere comer en C3 ya directamente pero Magnus intenta hacer uso del agujero en la casilla en D4 B4 ganando más espacio y alfil B6 de Magnus Carlsen caballo A4 intentando cargarse ahora sí ese alfil es verdad que le da la posibilidad de venir a D4 pero tras caballo por caballo por y alfil B2 pues parece que no habría ningún problema para el blanco no, estaría luchando muy bien contra esa pieza centralizada en D4 así que tras caballo A4 Magnus ya voluntariamente entrega ese alfil juega alfil G4 que tiene ideas estratégicas de eliminar el caballo en F3 uno de los defensores de la casilla en D4 para después ocuparla con una pieza menor por ahí con caballo o alfil Noderbergh se come ese alfil A por B y alfil B2 no logra llegar a tiempo para controlar la casilla D4 y aquí alfil por F3 vean que jugada tan instructiva de Magnus Carlsen alfil por F3 directamente sin permitir alfil E2 la razón para capturar de inmediato se debe a que Magnus intenta atraer la dama hacia F3 y que no sea un alfil el que esté en esa casilla para que cuando logre la maniobra caballo D7, caballo F8, caballo D6 hacia D4 ganarle un tiempo a la dama y él sabe que ese alfil de G4 lo va a entregar de todas formas entonces la intención es simplemente como les digo ganar un tiempo a esa dama en F3 come de dama caballo D7 ahí viene con su maniobra para controlar la casilla D4 E3 para sacar el alfil por H3 también por G2 pero más que nada por H3 para que cuando este caballo venga F8 quizás puede hasta comer ahí puede considerar no comer en E6 y de esta forma luchar por el control de la casilla en E4 dama F6 aquí estoy seguro que el joven rival de Magnus pensó que como Magnus es uno de los mejores finalistas terminaría mejor en este final y por eso le está ofreciendo el cambio de damas aquí el blanco no tenía nada de malo comer en F6 pero lo que pasa es que Carlsen le juega un truco psicológico sabiendo que no cambiará que no cambiará a las damas aunque ahora que la dama se retire de esta forma con la jugada dama F6 habrá ganado un tiempo importante sobre la dama blanca mientras que la dama en F6 está bien ubicada juega dama D1 y caballo F8 ahí viene con su plan para meter caballo D6 caballo D4 alfil G2 y caballo D6 ya viene hacia la casilla en D4 el agujero que han creado las piezas blancas en roque corto y vemos que ya se viene la jugada F4 tomando ventaja de la clavada además abriendo la columna F o abriendo la diagonal para el alfil contra la dama en F6 así que Magnus juega la buena jugada G5 luchando contra F4 alfil H3 ya para comer ese molesto caballo en E6 y H5 Magnus ya viene lanzándose ahí al ataque con G4 para ya cerrar el alfil o meter un H4 y abrir la columna H decide eliminar ese alfil de una vez por todas Abdusatorov ese caballo perdón dama por E6 y B5 buena jugada ahora que el caballo en caso de saltar a D4 simplemente será capturado y la estructura del negro se estropeará así que caballo B8 tiene que regresar hacia atrás F4 ahora si rompiendo G por F G por F vemos que E por F no se puede por la clavada así que Magnus juega caballo D7 ya se prepara para el enroque largo y le da soporte al peón en E5 Rey H1 se quita de temas en la columna dama G4 ofreciendo el cambio y dama F3 simplemente manteniendo la tensión teniendo algunas ideas por aquí Magnus decide jugar F6 para recapturar en E5 de peón quizás aunque realmente de peón no se podría porque entra en F7 quizás de caballo para darle más estabilidad a ese caballo en E5 dama E3 ahora declinando el cambio enroque largo ahora si de Magnus Carlsen y F5 cierra la posición de una vez por todas H4 se viene un H3 muy peligroso quitándole una de las casillas de escape importante además pudiera coordinar con dama y peón sobre la casilla en G2 torre G1 echando la dama de esa peligrosa ubicación dama H5 torre G6 empieza a intentar doblar las torres en la columna G Magnus de inmediato lucha por el control de la columna torre G1 se produce el cambio decide comer de peón para crear un peón pasado torre G8 ahora hay presión sobre el peón G7 intenta avanzar ese peón un poco más y Magnus llega a tiempo para detenerlo con dama H7 aquí dama H3 se va a producir el cambio del peón de G por el peón de H torre por torre por dama por y dama por H4 caballo C5 ahora está tocando en D3 pero aquí Abdus Arturov lo ignora con la jugada alfil C1 porque si el negro se come ese peón pues se deja absolutamente todo tras la jugada dama H3 es un doble sobre el rey y el caballo se perdería pieza por eso tras alfil C1 Magnus juega C6 peón por peón por jaque rey B7 y dama F3 dama H7 para evitar que venga por H5 la dama alfil D2 rey A6 se quita de la séptima rey G2 jaque rey F1 dama H7 empieza a tocar ese peón en H2 tiene que ir con cuidado aquí el blanco no puede jugar cualquiera lo defiende ya con H3 y D5 rompiendo en el centro tras E por D vemos que existiría presión sobre D3 así que no puede comer el blanco dos veces en D5 dama F5 contrarrestando la presión de la dama sobre la diagonal y dama G8 evitando el cambio de damas y también sosteniendo el peón en D5 se produce el cambio dama por D5 ahora te están amenazando comer en D3 rey E2 con nervios de A0 aquí se mete el rey en E2 defendiendo el peón en D3 rey B5 ese rey se aparta de temas por ahí en A6 con dama C8 que pudiera ser molesto alfil E3 para intentar ya eliminar de una vez por todas ese molesto caballo en C5 dama G2 se tapa de alfil y rey A4 se quita de los rayos X de la dama además toca el peón en A3 H4 ese peón parece que empieza a correr y es peligroso tiene que ir con cuidado aquí el negro E4 de Magnus Carlsen que intenta abrir la posición del rey decide comer come de caballo para no cambiar las damas porque si no el peón de H prácticamente corona además ahora hay presión sobre F2 y dama F3 ofreciendo el cambio de damas dama G6 evitando ese cambio porque como les digo si llegan a un final de alfil contra caballo con este peón en H4 ganaría el blanco completamente ya que el caballo normalmente es una pieza bastante torpe para intentar evitar la coronación de los peones de torre por eso Magnus evita el cambio ahora H5 esa dama tiene un trabajo que hacer tiene que seguir manteniendo la defensa del caballo dama E8 sosteniendo ese caballo y alfil E3 aquí de Abduzatorov quizás sea interesante a meter un H6 aunque es verdad que da bastante miedo este caballo G5 por eso es que difícil culpar a Abduzatorov por no meter este H6 es lo que da la máquina aparentemente alfil E3 es un error pero es una jugada completamente humana el problema de la jugada alfil E3 es que permite la jugada dama por H5 aquí a Magnus Carlsen ya que tras los cambios parece que se dejó la dama pero no pasa nada simplemente se mete un doble aquí al rey y a la dama no solo como rey F3 cabe por H5 alfil por B6 la partida terminaría en tablas por ejemplo rey por A3 rey G4 tocando el caballo caballo G7 evitando que el rey venga por aquí pero alfil D4 llega justo a tiempo para tocar en F6 tocar en G7 y tras el jaque rey G5 simplemente se ganaría el peón jaque rey por y caballo por D4 terminando en tablas bueno pues Magnus tras alfil E3 intentó jugar a ganar metió a la jugada F5 declinó ahí las tablas obviamente dama por no se puede porque pierdes absolutamente todo pero el problema es que permite al peón de H seguir marchando aquí juega H6 buena jugada de Abduz a Torov dama E5 para meter un jaque por ahí en B2 y rey F1 se aparta de sus jaques dama D5 ahora la amenaza es caballo D2 así que no me vayan a jugar cualquiera aquí como H7 porque te dejas absolutamente todo tras la jugada caballo D2 perdiendo la dama si comes en F2 dama por F3 y si mueves el rey dama por F3 de todas formas así que tras la jugada dama D5 Abduz a Torov está atento a pesar de que ya les queda menos de 30 segundos es verdad que todavía con los 10 segundos de incremento pero es muy complicado no navegar en esta posición con tan poco tiempo rey G2 defendiendo la dama jaque rey H3 y caballo G5 jaque te obliga a comer en G5 si no quieres perder la dama dama por G5 ahora te están amenazando comer por aquí primero le da un jaque perdón Abduz a Torov para defender el peón en H6 y también tocar en B6 se cambia el peón de A jaque jaque empieza a dar una serie de jaques aquí para más que nada estos jaques fíjense que inteligencia del jugador Uzbeco empieza a dar jaques para agregar esos 10 segundos a su reloj fíjense que que fineza de meter unos jaques por ahí para acumular más tiempo y ahora sí poder pensar tener más tiempo para pensar ahora sí bien en la posición dama G7 ahora ofreciendo el cambio de damas obviamente no puede cambiar porque ese peón no lo pararía nadie así que mete un jaque y F4 ese peón empieza a correr dama D7 B5 tapando de peón y H7 aquí cuidado que ese peón está a punto de llegar y a Magnus solamente le quedan dos jugadas de acuerdo a la base de datos de finales para hacer tablas aquí no atina con la jugada juega dama E5 y había que jugar aquí la jugada dama E1 es verdad que con segundos es imposible rey G5 meter este jaque ahora que metes el jaque en E5 ya controla la casilla en H8 y te rey G6 H8 no se puede jugar así que buscas contrajuego con el peón pasado de F y aparentemente esto sería tablas pues Magnus jugó dama E5 y aquí la forma de ganar nada más para que vean qué complicado es el ajedrez pues aquí era con la jugada dama D1 y después de rey A3 metiendo la jugada dama D8 cubriendo de jaques en esta diagonal y controlando la casilla de coronación en H8 por ejemplo dama E1 rey H5 ese rey se viene hacia G6 rey F6 jaque ahora no se puede dama B7 por dama C7 jaque contra jaque y corona hacia el peón así que dama C4 es casi única rey G7 dama C3 y ahora sí te tapas tras dama G3 rey F8 se terminan los jaques y a la siguiente corona el blanco bueno pues hay que tener precisión de máquina para ver todo eso aquí tras dama E5 jugó rey G4 Abdus Atorov tenía menos de un minuto no F3 Magnus busca contrajuego con ese peón intenta traer al rey hacia F3 le empieza a dar jaques entrega el peón para exponer al rey un poco más vemos que incluso el rey pudiera intentar escudarse ahí con ese peón dama H4 empieza a dar por ahí algunos jaques Abdus Atorov intenta esconderse a toda la costa jaque rey A7 dama F3 dama F2 perdón rey B7 dama F3 y dama C6 aquí tras dama F7 dama C7 dama F3 rey A6 Magnus pudo haber simplemente repetido con la jugada dama F6 y tras algo como rey B7 dama F3 sería la forma de repetir la posición sin embargo tras la jugada incluso aquí si tras la jugada dama F6 si el blanco intenta dice bueno pues me tapo y empiezo a tocar aquí en B5 ¿qué pasa? no estoy ganando ya pues iría dama H8 es verdad que el peón de B5 se cae con jaque pero tras la jugada rey A3 y en caso de que el blanco empiece a dar jaques vemos que existe el jaque en B8 y ahora que el rey está súper expuesto pues no le va a dar ni un respiro a ese rey el negro aquí va a empezar a dar jaques rey C3 parece que el rey llega a seguridad parece que hay peligrosas ideas de mate por aquí pero llega a tiempo aquí el negro para meter el jaque en C5 incomodar al rey y en caso de dama C3 dama F5 jaque ahora hay un doble por ahí es verdad que bueno aquí se intenta tapar pues simplemente repites así que tras dama F5 si el blanco intenta dice bueno pues juego rey C1 no puedes comer en H7 porque te pego mate en B2 pero si que tienes la intermedia dama B1 y 3 rey de 2 dama por H7 logrando las tablas muy complicado no por ahí esa forma pero seguramente Magnus ya había visto eso yo creo que esta línea si que la había visto ya bueno tras rey A6 Magnus decidió embarcarse en la jugada dama 8 decidió no repetir intentó seguir jugando a ganar increíblemente aquí rey B6 y dama H8 esto sigue siendo tablas de acuerdo a la base de datos hacke rey A3 hacke y rey A2 otra vez aquí me indica la base de datos que la jugada rey B2 era la jugada que hacía tablas increíblemente tras rey A2 gana el blanco juega rey C5 Abduzatorov la jugada la jugada que ganaba era dama G6 pero era súper complicado la amenaza es dama G8 hacke coronando otra dama pero aquí el negro pudiera dar un hacke parece que no gana nada el blanco parece que esta posición no es ganadora pero como podemos ver en esta línea el rey termina escapándose de los hackees dama B7 vemos que la dama sigue controlando H8 dama F7 dama C7 porque tienes que mantener la defensa del peor en H7 así que tras dama C7 hacke el negro parece que sigue dando hackees parece que el rey no tiene forma de escudarse siguen los hackees por ahí molestos dama H8 y aquí dama 7 sería la jugada ganadora se amenaza un hacke a la descubierta además comiendo el peón tras algo como dama C3 puede simplemente comer en B5 ganando el peón y posteriormente con una precisión de máquina ganando la partida es increíble esta línea impresionante Abduz Autoro jugó rey C5 no jugó dama G6 con poco tiempo era imposible B4 de Magnus Carlsen ahora sí la jugada perdedora y a Magnus ya con un segundo en su reloj termina por no encontrar la jugada que hacía tablas aquí tras la jugada rey C5 había que jugar dama C8 para lograr las tablas empezando a dar hackees contra el rey súper complicado aquí Magnus más que nada intentó no perder por tiempo porque ya le quedaba un segundo y metió la jugada B4 y ahora sí Abduz Aturo no perdona dama D2 hacke rey A1 y dama D4 hacke forzando el cambio de damas ¿qué pasa si Magnus hubiera intentado algo como rey A3? entonces se diría dama por B4 se gana el peón hacke dama D4 hacke después de unos hakes muy precisos logras jugar rey C4 parece que te empiezan a dar hakes y que no se van a terminar pero ahora se amenaza mate por ahí así que hay que incomodar al rey rey D2 parece que empieza a haber muchos hakes ahora hay que controlar la casilla de coronación en H8 y aquí tras la jugada rey D3 y dama D8 dama D4 se terminan los hakes y a la siguiente coronas así es como ganaría el blanco en caso de rey A3 Magnus jugó rey A1 le permitió la jugada dama D4 forzando el cambio de damas tras dama por rey por y B3 H8 se termina la partida así que Abduz Aturo termina derrotando al campeón del mundo Magnus Carlsen y no se vayan del video porque vamos a ver como termina la tabla de posiciones después de esta ronda 10 tenemos ahí al prodigio Abduz Aturo como líder del torneo con 8 puntos de 10 empatado con Jan Epomiachi con 8 y Magnus Carlsen se rezaga un poco ahí en la segunda posición con 7 y medio empatado con Fabiano Caruana ya bastantes jugadores ahí con 7 tenemos a Duda Grishuk Zobaba Hikaru Nakamura Virusha Aronian Hans Niemann Sheparinov Fedoseyev Jovanissian Kirill Kukesh Itraba Uha Van Forest ya con 6 y medio y Volokiten Andrei y Daniel Dubov con 6 y medio bueno amigos hasta aquí el video espero que les haya gustado dejen su like suscríbanse compartan el video dejen sus comentarios nos vemos hasta la próxima chicos